Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde este Andrés Quintana Roo. Coincidencias del pasado, hoy se presenta el equipo de Federico Vilar Cancún en casa enfrenta al Atlante. Estás hablando de la temperatura. Mientras tanto, Silva Juan Andrés Esquivel, señoras y señores. Estamos en Cancún, viviendo la jornada 5 del Grita México, clausura 2022 de la Liga de Expansión, mire este centro, pelota aquí, queda ahí, rebote, remate. La que se ha perdido, Abdullah Mustapá. Me parece. Sí, por sajeos, tira el brazo de más, ahí estamos de acuerdo. Viene la pelota, la combinación, aquí llega el punterazo, estaba Costa, llegando con todo para cerrar la pinza, queda tendido el futbolista argentino, se duele del estómago, se duele. Ahí cortó el avance, el medio campo viene con todo, Brian Figueroa. Sin embargo, le está tomando aquí Cancún con esta acción, esta puede ser el recorte solo en el área, aquí prepara, apunta, disparo. La hora del terreno de juego complicada, intentaba Brian Figueroa, el que la había tocado, había hecho lo propio Sousa, la recupera Cancún, vamos a ver el desdoble. El trazo ha llegado ahí con Armando Zamorano, Zamorano manda el cambio de juego, pelota en el área, aquí viene, solo, 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 se dejó caer Delgadillo, que... Increíble, increíble. Se dejó caer Daniel Delgadillo, ¿por qué no ejecutó el disparo sobre el arco del gancito? Camisa de once varas, Armando Zamorano se metió al área, después ya, por este cambio largo de juego, hizo contacto con Ricardo Cruz, y se mete por el medio, sigue Ricardo, el balón aquí, va a preparar el disparo, va a ir a disparo. ¡Disparo! Y Humberto, el gancito Hernández, le alcanza a desviar para salvar al Atlante, disparo, que fue proyectado. Aquí va a venir el balón directamente a primer posse. ¡Auto gol! ¡Gol! ¡De Cancún! Me parece el autogol de Brian Figueroa, el hombre que aparece a primer poste. Hace ya muchos, muchos años en tu caso, pero muchísimos años. Sí, ya llovió, y eso. ¡Qué buena memoria! Aquí se viene el segundo, el disparo, no le pegó con convicción a Abdullah Mustafa. El nigerino Eugenio, error. Pero lo que son las cosas, te iba a platicar Eugenio, no me permitiste hacerte el comentario, pero ya te lo hago porque se viene esta jugada. Aquí viene con vértigo, el trazo Zaragoza en el área, estiró demasiado el balón. ¡Afula Mustafa! ¿Por qué no controló la pelota Mustafa después de que su compañero... Después ya llegó el azul más oscuro, el grana total. Bueno, viene este disparo Zaragoza, en el fondo el gancito. Recuérdame que está el gancito en la cancha. Repito, no es muy alto, pero tiene un gran resorte. ¡Remote! ¡Qué cerca Heriberto Aguayo! Estarazo del camisa 4, Quintana Roense. Elvis Sousa, una zona complicada, muy congestionada. Están 5, 6 azulgranas buscando algo en el área. ¡Uy! El corte en el fondo de Heriberto Aguayo fue apenas suficiente. Exactamente. Exactamente. ¡Cuatro millones! Fue Tejeda. ¡El remote! ¡Gol! 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 ¡Den Atlante! ¡Gol de Ramiro Costa, camisa 23! Él los está observando desde Naucalpan de Juárez En el Estado de México Gracias Carlos, un fuerte abrazo En este servicio, ahí está Galindo ¡Uy! ¡El rebote! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El clan Atlante! ¡Gol! ¡El disparo lo hizo Ramiro Costa! Pelota para Cancún que quiere el empate Lo ganaba al 36 ¡El remate a segundo poste! ¡No llegó! Un primer raspón del esférico Un primer testarazo Por parte de Paulus Kanga Al silbatazo del árbitro ¡Se acaba! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El Atlante! Se presenta aquí Donde fuera su casa ¡Suscríbete al canal!